¡Gracias! Buenas noches querido teleauditorio de nuestro ya por más ponderado sitio web Esto es La Coba del Coyote en nuestro primer programa al aire Esta noche vamos a abordar un tema de mucha importancia Y que sinceramente aquí entre la banda de radio y televisión de Mundo Nesa Nos ha estado intrigando un poco Entre noticias y reportajes Y algunos videos que hemos encontrado en algunas páginas de internet Descubrimos un problema de mucha consideración En este canal debemos abordar este tema Pues ya que tenemos aquí a nuestros expertos El doctor Raro, bienvenido Muy buenas noches Soy el doctor Raro Buenas noches Buenas noches El licenciado Joshua Muchas gracias por invitarme a su programa Y el agitador Raida Buenas noches Esta vez vamos a abordar un tema Híjole Especial que ha salido últimamente Este tipo de muchachitos llamados Emos Esos muchachos que llevan copetes largos Que tal vez por decisión propia o por decisión de alguien más Se tapan o un ojo o los dos Pues han adoptado un ámbito depresivo En confusión con algunas similitudes de movimientos juveniles Y en especial con una orientación bisexual Por los estudios que hemos desarrollado aquí en Mundo Nesa Los hemos estado vigilando, podría ser Estudiando Tal vez llevando a cabo en experimentos maquiavélicos Maquiavélicos No lo sabemos decir Puesto que no nos queremos llevar una gran sorpresa después Se han suscitado Varios encuentros entre movimientos juveniles Como son Los Darkies O Darks Como se consideran ellos O del ámbito gótico Los Punks Y entre ellos Se ha hecho una unión más que nada Contra estos muchachos llamados Emos Encuentros Como ya hemos mencionado Con violencia ¿Qué opinan nuestros expertos? Señor Doctor Raro ¿Qué piensan respecto a estos Emos? Doctor Raro Es una cultura Básicamente Nueva Bueno, no sé O no me atrevería a llamarle aún así Aún cultura Puesto que Es muy nueva Pero sí Es un híbrido De 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 culturas El cual Ellos no tienen la culpa Ellos no tienen la culpa Porque Cuando empezaron Cuando empezó esta Esta deformación O este híbrido De esta cultura Fue culpa de Los Ramones De Adal Ramones De De Don Ramón ¿No? Este Es decir Esta cultura de Diría El profesor Pablo Gaitán Esta Cultura Del Chavocho Del Chavo del Ocho Desde ahí Se empezó a deformar Todas estas Cuestiones Culturales A medias ¿No? No llegamos Al final No nos Entendemos ¿Qué opinan Nuestros expertos? Doctor Raro ¿Qué opina Respecto a estos Encuentros Que se han suscitado Aquí en la Ciudad de México Tanto en la Ciudad de México Como en Querétaro Y en varias partes del mundo Básicamente Hay una primera teoría Los Semos Se caracterizan Porque dicen Semos O no Semos Y de ahí Parte todo Son o no Son Porque Si son ¿Por qué son? Y si no son Pues entonces ¿Qué chingos hacen? Entonces Ahí hay que Ver El meollo Y el dedo En la llaga Vamos a poner Y no vamos a dejarnos O sea Esta cuestión De vestirse como niñas Esta Esta bisexualidad Esta Esta Open main Que le llamaban En los 70's Ahora nos cuesta Trabajo Entenderla Entonces Vamos Sobre un terreno Muy Escaloso Bueno Muy interesante Señor Licenciado Joshua González ¿Qué es lo que usted Opina Respecto a esto También Nuestra Visión De De estos Chavitos Hemos Y los encuentros Que han tenido En Querétaro Y en la Ciudad de México Más que nada Últimamente Se hizo un encuentro En el metro Insurgentes ¿Qué es lo que nos puede decir Respecto a esto? Bueno Con respecto a los Emos La verdad Si me Me portaría Un tanto Parcial Respeto Todas Las Culturas O subculturas Urbanas Que se suscitan En estos días Más sin embargo Lo que ya me empieza A desagradar Un poco Es La violencia Con la Que se está Pues manejando Toda esta temática Ya dejó de ser Un respeto Y estamos A punto de cero Tolerancia Ya La verdad Si me parece Bastante Pues Bastante difícil Porque al rato Te van a A juzgar De un Dos por tres Y después Va a ser Bueno Tú Porque traes El cabello largo O porque usas Ropa de cierto tipo Y al rato Pues Ya no va a haber Tolerancia Para nadie ¿Qué pueden decir De este tipo De videos Que andan Circulando En el internet De un tipo Que se hace llamar El anticristo Agitador Raiga ¿Qué nos puede decir Respecto a esto? Si él es el anticristo Este mundo Está perdido Porque Seguir a un ser Tan patético Tan cobarde Tan vacío Como muy Como cómico Es muy bueno Y más tristeza Aún que lo siga Gente Igual de patética ¿Usted Doctor Raro ¿Qué opina? El anticristo Si, si lo conozco Pobrecito Ni siquiera da la cara Da una voz Ni siquiera es de él Entonces También Esto de Incitar a la gente Esto de Llamarle A la A la A la gente Que se Que pues Que Que busque Que haga Que se manifieste Que los escupa Que los diga Que Es 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 complicado Es complicado No te puedes meter A ese mundo Cyber A ese espacio A esa A navegar En En Millones Y millones De casas Nomás así A lo pendejo Bueno Pues ¿Qué más decir? ¿No? Respecto a este señor El anticristo Para mí es Algo Más que un agitador Con todo El buen respeto Agitador Raida Pero ¿Cuál es Su opinión Respecto a este Tipo de videos? Respecto A esto A este movimiento Podremos llamarlo así Juvenil De los Emos De erradicar A estos Chavitos Por medio de agresión Y violencia Física Y mental Este tipo El Llamado El anticristo Licenciado Joshua González Dice que hay que Erradicarlos Con una serie Burda De palabras Ofensivas Y agresivas ¿Qué nos puede comentar ¿Qué nos puede comentar Respecto a esto? Pues en relación con el anticristo De alguna forma Nuestra constitución Lo cita de ese modo Que tu derecho A expresarte Termina donde Empieza el de los demás Bueno Casi llegamos a la cúspide De esto que es La cueva del coyote ¿Qué recomiendan A la banda Que está aquí en mesa A los grupos juveniles Respecto a esto De los Emos Es una problemática Bastante grande Puesto que Muchos grupos Juveniles Han vivido Este Esta etapa Pero ¿Podrán ser mártires Este Doctor Raro? Pues Más agredidos Ya no pueden estar O sea Es decir Si ellos Se laceran Si ellos Eh Eh Están peor Que una peregrinación De San Luis Potosí Por favor O sea Ellos mismos Se flagelan Y Y se sienten morir Entonces ¿Para qué seguir Con el juego? No a la violencia Si a la tolerancia Eh Todas las culturas Han pasado por Un Un proceso De De maduración Y los que son Son Y los que no También Agitador Raida Pues como te comentaba Chavos No caigan en el juego De la no tolerancia Del ataque No caigan en eso Creo que es lo más Cobarde y deplorable Que ha inventado el hombre Si uno cae en eso Creo que pierde Toda Todo valor Como humano Al empezar a despreciar Al empezar a delimitar Empezar a hablar de territorios Vi el video De Querétaro Y un chico hablaba Que porque estaban tomando Un espacio para ellos Para eso es la calle La calle no tiene dueños Así que Hay que ponerse más Vivos En todos esos aspectos No caigan en juegos De violencia Eh Licenciado Joshua González Pues creo que Aquí en Ciudad de Saborcoyo Hay bastante Bastante Gente Que apoya Tal movimiento Y me parece Que no es Eh Pues Como para llegar A punto de cero Tolerancia Como lo comenté Más sin embargo Eh Pues hay que Respetarnos ¿No? De una u otra forma Yo llevo ya bastantes años Viviendo aquí Casi Toda mi vida Y Pues me parece Que no tenemos Por qué llegar a eso Siempre he creído Que en Ciudad Neza Se crea una convivencia Bastante grata Eh A pesar de que Aquí Pues hay de todo Tipo de De personas ¿No? Digo Yo recuerdo En mi escuela Traté con Con escatos Arquetos Arquetos Etcétera Etcétera Y podíamos convivir Sin ningún problema Como para que Lleguemos a un punto En el que Por ser émoto Tengan que discriminar Aparte de que Pues más que nada Es eso ¿No? La discriminación Y el hecho de discriminar Pues Estamos Ya creo que Fuera de Ya no son momentos Para Para hacerlo Creo que Ya estamos Bastante Avanzados En nuestra cultura Como para Empezar a discriminar Por eso Ya creo que Vamos a parar Como el Cucuzclán Y la verdad Pues no No me agradaría Que eso Se suscitase Aquí en Ciudad Neza Huelco Bueno Hemos llegado Al final De esto Que es La Cueva del Coyote Esperen Próximas transmisiones No se despeguen Esto es MundoNesa Punto com No se despeguen 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 No se despeguen